A las 7 de la mañana con 12 minutos avanzamos, comenzamos a detallar todas las noticias que tienen que ver con el coronavirus nacional e internacionalmente. De inmediato, César Raquel Mejía, el gobierno extendió el toque de queda. Así es, lo ha hecho hasta el domingo 24 de mayo. Una semana más se ha extendido el toque de queda en todo el territorio nacional y las medidas implementadas que ya entraron en vigencia a partir de las 11 de la noche del domingo son las siguientes, la circulación solo para los dígitos del 1 al 5 durante esta semana que se emitió toque de queda. Por lo que hoy, lunes 18 de mayo, circulan quienes su identidad, su pasaporte o carné de residente terminen en 1. Lunes 18 de mayo 1, el martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 y el sábado y domingo nadie circula a nivel nacional según lo que ha manifestado la Secretaría de Seguridad. Ya sabemos los locales que están abiertos siguen siendo los mismos, supermercados, la farmacia, gasolinera, bancos, ferreterías y centros de abasto. Pero se preguntaban, don Eduardo, qué pasa con la terminación 6, 7, 8, 9 y 0. Suponemos que el próximo domingo las autoridades van a dar la próxima semana para ellos porque así solo estos cinco dígitos van a poder circular durante esta semana. Tendríamos que entender que es una nueva manera de distribución de los dígitos. Así es. Y esta semana salen del 1 al 5 y la otra semana salen del 6 al 0. Eso es lo que por lógica esperamos. Correcto. Aunque no sabemos cuál va a ser la determinación para la próxima semana, pero sí, por ejemplo, usted cuál es su último dígito? No, yo soy 4. Ah, usted sí circula. Yo soy 7. Yo no puedo circular. Sí. Entonces muchos se han quedado así, pero deben de tomar. Si no fuera periodista. Si no fuera periodista. Correcto. Pero la población hondureña lo que ahora debe de hacer es someterse quizá con la familia quienes sí tienen permiso para poder circular. Pero esta es la nueva disposición durante esta semana hasta el 24 de mayo. Bueno, seguimos gobierno ha confirmado a través de Sinager 81 nuevos casos positivos de COVID-19 y asciende a dos mil seiscientos cuarenta y seis los positivos. Yo quiero decir algo aquí, decía que no me agrada decirlo, que no me agrada escucharlo. Perdón, es que el vocero de Sinager, el doctor Francis Contreras, dice que como es fin de semana, los laboratorios privados no trabajan. Correcto. Si hay una emergencia, deberían de trabajar los laboratorios privados, todos. Públicos y todos. Y ellos también acelerar más el proceso. Me parece no un comentario agradable, Cecia. Y mientras sigamos haciendo pocas pruebas, vamos a continuar como país teniendo datos que no son tan reales. Lo cierto es que ayer se realizaron trescientos sesenta y seis. Y a propósito, nos han enviado infinidad de veces la gráfica donde el gobierno estaba anunciando cuántas pruebas se realizaron, que una era ochenta y uno, las que dieron positivos y el resto. Que no daba la suma. Eran trescientos treinta y tres, tenía el treinta y seis, tenía el gobierno y la suma es trescientos sesenta y seis. La equivocación fue en la gráfica, pero ya en el comunicado los datos estaban reales. Esto es importante porque sí estaba circulando mucho. Es que como es fin de semana. Correcto. Y ayer era el día del contador a propósito. Dos mil seiscientos cuarenta y seis casos positivos se registran ya con las últimas ochenta y un positivos que reveló el gobierno. Ha también aumentado en las últimas horas. Cuatro personas más murieron. Ciento cuarenta y dos. Trescientos diecinueve recuperados también va aumentando. Y esto es importante manifestarlo. Mientras dos mil ciento ochenta y cinco casos se mantienen activos. De ellos, doscientos ochenta y tres están hospitalizados, diecisiete en la unidad de cuidados intensivos y catorce en estado de gravedad. Pero vamos a ver el mapa de cómo se distribuyen estos dos mil seiscientos cuarenta y seis casos. Y ojo lo que ocurre en el departamento de Francisco Morazán, porque están incrementando aceleradamente los casos. Incluso hemos visto durante estos días cómo se ha duplicado la cifra de positivos de por día. La cifra de positivos de Cortés. Cinientos veinticuatro suman ya en Francisco Morazán, quinientos veinticuatro contagiados y seis personas que han muerto. Mientras que Cortés mil setecientos quince y ciento diecisiete víctimas mortales hasta ahora. Ciento diecisiete. Y donde vemos también un incremento bastante acelerado es en lloro. Ciento treinta personas positivo en lloro y setenta y ocho en Atlántida. Estos son los cuatro departamentos donde van incrementando los casos, aunque también en Choluteca ya tenemos cuarenta y dos en Valle treinta y seis. Y se mantienen en seis treinta y dos Olancho y Colón respectivamente. Pero así está la distribución de casos en el territorio nacional. Bueno, seguimos este informándoles, detallándoles algunos datos importantes. Por ejemplo, cuántas pruebas se han realizado hasta ahora en Honduras. Aquí están. Hasta esta fecha, según las autoridades de Sinajer, se han realizado diez mil setecientos setenta y cinco pruebas de este. Tal como se lo señalábamos, positivas son dos mil seiscientos cuarenta y seis y ocho mil ciento veintinueve negativas. Diez mil setecientos setenta y cinco en un periodo de dos meses sigue siendo muy poco para tener una muestra real. Ayer yo vi los resultados de Costa Rica. Yo tengo un canal ahí, Tico, y Costa Rica lleva ayer veinte mil. Veinte mil pruebas. Veinte mil pruebas al día de ayer. Bueno, el doble. El doble, claro. El doble del país, que eso es a lo que aspiramos realmente, ¿verdad? Es lo que se necesita acelerar. De estas positivas, mil ciento cinco son mujeres y mil quinientos cuarenta y uno hombres. También era otro otro tabú que se manifestaba, que eran más hombres contagiados. Estamos viendo una cifra bastante cercana. Así que niños, mujeres, hombres aquí en Honduras no se ve ni la religión, así como en el mundo, ni el sexo le da mil ciento cinco mujeres y mil quinientos cuarenta y uno hombres de los dos mil seiscientos cuarenta y seis que han dado positivos en las pruebas realizadas en el país. Se debe de incrementar sin duda el número de pruebas en el territorio. Bueno, y ayer en conferencia de prensa en las cadenas de radio y televisión, que por cierto, mucha gente mira, mucha gente mira, porque lo vemos a través del Facebook. ¿Cuántas personas se conectan? ¿Crean? Bueno, no. Primero me interesa saber cuáles son los cinco municipios con más casos en el país. ¿Cuáles son? Identifícalos. Fíjense que ahí los expertos dicen que estos son los casos que deben de cerrarse en su totalidad. Estos municipios. San Pedro Sula tiene mil doscientos cuarenta y cinco casos positivos. San Pedro Sula Cortés le sigue Tegucigalpa con cuatrocientos ochenta y cuatro. Villa Nueva ciento cuarenta y tres. Choloma cien. Y el Progreso y Oro con sesenta y dos. Estos son los cinco municipios con más casos positivos en el territorio nacional. Por lo tanto, aquí es donde se deben de enfocar aún más las medidas para controlar el aumento de casos en estos cinco municipios. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Villa Nueva, Choloma y el Progreso en Cortés. Bueno, y la Secretaría o más bien el Estado, el gobierno ha creado instancias multisectoriales para gestión de la pandemia y reapertura inteligente. Se ha involucrado prácticamente a todos los sectores del país para que vayan trabajando en lo que será y se le denomina en todas partes del mundo la reapertura inteligente. Y mediante esta mesa multisectorial que ha creado el gobierno, se va a elaborar un plan para las actividades vitales de la sociedad hondureña. Hasta ahora son dieciocho instituciones que han participado en al menos tres reuniones que ya han sostenido y que van a mantener en los próximos días. Harán un plan de monitoreo del comportamiento del contagio de la población por regiones, ciudad o municipios, como estábamos viendo cuáles son los más afectados, para la aplicación de medidas para evitar la propagación del contagio. Otro de los elementos que tendrá también esta mesa multisectorial será para la apertura del plan inteligente de actividades económicas. Contemplarán religiosas, educativas, creativas y otras por fase bajo un estricto control y monitoreo de protocolos de bioseguridad para cada una de estas actividades. Pero repito, ya están económicas, religiosas, educativas, recreativas, las que se están contemplando ya dentro de este plan. En todas esas mesas, Cecia, se van a ir poniendo de acuerdo cómo van a ir abriendo. Correcto. ¿Cuál va a ser el método a utilizar? Y entre las instituciones que están participando, como usted decía, hay representación de todos los sectores. Está el FONAC, el COED, FEDECámaras, la Asociación de Medios de Comunicación, la Confraternidad Evangélica, también la Asociación de Municipalidades, la Universidad Autónoma, las privadas, la Asociación de Municipios de Maquilas de Honduras, COPECO, Congreso Nacional, también AIBA, ANDEP y otras instituciones. Representación de todos los sectores en esta mesa. Bueno, y durante el fin de semana, también Cecia, la Secretaría de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno, dio a conocer un informe de los gastos. Y según ellos, hasta el 8 de mayo, se han invertido más de 3 mil millones de lempiras. E hicieron saber que no todas las aprobaciones de fondos que se han hecho, los tienen a la mano esos fondos, o estos dineros. Así es. Mientras tanto, del presupuesto que ya se ha ejecutado, de los 3 mil 340 millones en la pandemia, podemos observar que la mayoría se ha concentrado en INVEST. La Secretaría de Salud ha invertido 527 millones, 526 mil 433 lempiras. Por su parte, COPECO, 154 millones. INVEST, Inversión Estratégica de Honduras, el presupuesto comprometido, señalan ellos, no ejecutado en su totalidad, son 1 mil 921 millones 756 mil 49 lempiras. Trabajo y Seguridad Social, 153 millones. Y otras instituciones, 583 millones 136 mil. ¿Y en qué se ha gastado este dinero? La millonaria suma ha sido distribuida en la adquisición de equipo de protección personal, medicamentos, convenios con hospitales, que estos todavía no llegan. También aquí hay gran parte que no ha llegado, que ha sido comprado por INVEST específicamente, el equipo médico para la sala de atención de los principales hospitales en el país. Y de la misma forma se han realizado mejoras en la infraestructura del Instituto Nacional del Tórax, el gimnasio 1 de la Villa Olímpica, que aquí le hemos dado cobertura a las personas que están siendo aisladas en este lugar, y en la sala de atención en el hospital del Tórax, tal como se lo manifestaba. Pero aquí se ha concentrado la millonaria suma que ha sido distribuida y así es como las autoridades están justificando los gastos. Repito, la mayoría de equipo no ha llegado, especialmente el que se ha comprado por INVEST. Bueno, y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, bueno, en su humilidad dominical, ha insistido en algo que creo que debe ser una campaña de todos nosotros los medios, de no discriminar a nadie por el tema del COVID. La persona tiene sus derechos, se recupera, vuelve a su vida normal, y no tenemos por qué discriminar a nadie. Yo he recibido testimonios de personas que me llaman y me dicen, Eduardo, a mí me dijeron que yo tenía COVID. Estoy muy bien, no me siento mal. Lo que más mal me pone es estar encerrado acá y quiero cumplirlo. Pero más es la discriminación, no solo el de ajeno, sino el familiar cercano, porque también se está dando entre familias muy cercanas. Y el Cardenal ha cuestionado esto. Sí, la discriminación de la que está siendo sujeto el personal de salud que está trabajando, y él dijo, para salvar vidas. ¿Cómo es posible que en estos momentos que ellos están salvando vidas de los demás compatriotas esté discriminando incluso hasta su propia familia? Aquí hemos recibido denuncias en HCH Televisión Digital de enfermeras, de médicos que en su barrio, en su colonia, están siendo discriminados, pero de una manera absurda, brutal, torpe. Y el Cardenal ha dicho que no hay que confiar, sí que hay que tener temor de Dios. Otra cosa que manifestó también, que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y hizo referencia a lo de la cadena nacional, donde dicen Dios les bendiga. Y él dijo, esto se hace con fe, pero no puede estar diciendo, Dios les bendiga, el que roba, el que asesina, el que... O sea, que no sea una muletilla, pues. Correcto, debe de ser un compromiso y guardar los mandamientos de Dios. El que miente es lo que él ha manifestado y tiene una razón, hay que cumplir los diez mandamientos. Este fue el mensaje de la homilía dominical del Cardenal Oscar Andrés. ¿Y cómo sigue el Poder Judicial? ¿Está activo al 100% o seguirá trabajando como lo ha venido haciendo, aunque se ha anunciado un cierre definitivo de las instalaciones del Poder Judicial allá en Comayagua? Vamos a ver, en el ámbito total nacional, el Poder Judicial ha extendido el periodo de emergencia y no van a trabajar los empleados. Ampliar el plazo de suspensión de labores en el Poder Judicial a nivel nacional, a partir de hoy, lunes 18, hasta el domingo 24 de mayo, con el objeto de que los funcionarios y empleados judiciales, señala el comunicado, en todo el país, permanezcan en sus casas. Esto es a nivel nacional. Pero en Comayagua, el Comité Nacional de Contingencia del Poder Judicial, a los servidores judiciales y usuarios, dan a conocer que para prevenir mayores contagios, porque ya se habla de una persona en este juzgado en Comayagua, tanto para el personal como para los usuarios, se suspenden las labores presenciales en esa sede judicial, a partir de la fecha hasta el viernes, ellos se extienden hasta el viernes 29 de mayo, tiempo durante el cual el edificio en esa ciudad permanecerá cerrado. Ahí se confirmó un caso COVID. Correcto. El empleado, es que, bueno, la normalidad del Poder Judicial se va a lograr, no sabemos cuándo, pero sí hay gente ya trabajando. Sí, eso justamente aquí lo dice. Seguirá funcionando únicamente el juzgado de letras de la sección judicial de Comayagua, que atenderá en el local que ocupan los juzgados de paz y civil, y criminal de esta ciudad de lunes a viernes en un horario de 7 a 4, y los días sábado y domingo atenderán por llamado. Esto en Comayagua, pero a nivel nacional hay fiscalías, hay juzgados, mejor dicho, de turno, que siguen atendiendo los casos. Igual acá. Igual, sí. Y en el Ministerio Público, ¿qué sucede? Automáticamente también prorrogaron los seis días más. Sí, una semana más, una semana más, donde solo tienen abiertas fiscalías y se está atendiendo por personal de turno esto en los juzgados. Y aquí está la suspensión de labores del Poder Judicial a nivel nacional, del 18 al domingo 24 de mayo. Bueno, y sigo. En el mundo Brasil ya llegó al cuarto país con más casos. Estados Unidos se acerca al millón y medio de contagiados. Aquí un breve resumen para que usted esté enterado. Y es increíble cómo va aumentando el número de casos positivos. Esto en Brasil y ha escalonado hasta la cuarta posición. Pero iniciamos en Estados Unidos. Estados Unidos ya registra un millón cuatrocientos ochenta y seis mil personas contagiadas y ochenta y nueve mil quinientos sesenta y cuatro muertes. Se acerca ya a las noventa mil. Seguido de Rusia, Reino Unido. También en número de casos, Rusia tiene doscientos noventa mil seiscientos setenta y ocho. Reino Unido, lo que mantiene más alto también Reino Unido es el porcentaje de muertos, que es después de Estados Unidos, treinta y cuatro mil setecientos dieciséis el segundo. Y como lo decíamos, Brasil ya está en el cuarto escalón. Doscientos cuarenta y un mil ochenta personas contagiadas y también ha aumentado el número de muertos. Dieciséis mil ciento veintidós personas. Ha superado a España, Italia, Francia, Alemania y países como China también, que fue donde inició el coronavirus, pero Brasil va aumentando el número de contagiados lamentablemente. Y a propósito de China, China admitió haber destruido muestras de COVID-19 cuando inició el brote. Y fue el supervisor de la División de Ciencia y Educación de la Comisión de Salud de ese país quien dijo que el gobierno emitió una orden el tres de enero para deshacerse de las muestras del nuevo coronavirus en ciertas instalaciones no calificadas para manejar tales enfermedades. Esta es la justificación que ellos tienen luego de que Estados Unidos ha estado insistiendo que intentó China cubrir el brote. Incluso ha acusado también a la Organización Mundial de la Salud de contribuir con este país asiático para ocultar el COVID. Y hoy ya se ha confirmado por parte de China que sí emitieron esta orden el 3 de enero para deshacerse de las muestras, pero aseguran que fue para evitar mayores contagios, sino como lo ha señalado Estados Unidos. Bueno, esto es lo que podemos darle en detalles a esta hora sobre este tema del coronavirus. Cerramos este informe. Gracias. Gracias.